Debido al alto índice de accidentes que se presenta con el personal obrero que labora en la zona industrial de Cagua, representantes de seguridad y prevención de diversas compañías del sector se reunieron con el alcalde del municipio Sucre. Han presentado una propuesta a las empresas y a la alcaldía para viabilizar la demarcación, viabilizar los pasos peatonales, viabilizar los reductores de velocidad para mejorar el tránsito, el diapie, mejorar toda la seguridad en toda esta zona industrial. Agüero informó que trabajará en coordinación con las empresas y llevará a cabo el proyecto de vialidad. Cabe destacar que la troncal 2 es una arteria vial principal del centro del país que intercomunica al Estado de Aragua con otras regiones.